El apoyo a la voluntad del Presidente de la República del Instituto Andrés Manuel López Obrador es que se resuelve esto, ahora que estuvo en la última visita a Durango, de manera inmediata dio instrucciones para que se destrabara, había avances importantes, pero las cosas no caminaron o no caminaban con la rapidez que nosotros queríamos, pero afortunadamente hoy se ha resuelto, así es que mi reconocimiento primero a los ejidatarios por la paciencia que tuvieron y desde luego el agradecimiento al Presidente por este apoyo para resolver esta situación que generaba una mala imagen para Durango y donde hoy tenemos que ser muy claros, tenemos que ser respetuosos de los derechos que tiene cada ciudadano, o sea el Estado de Derecho se tiene que conservar, se tiene que mantener y aquí a partir de hoy no se permitirá que ninguna caseta, no solo esta sino otras casetas, quienes tomen casetas tendrán que atener a las consecuencias jurídicas que implique el entorpecer la vía pública. ¿El llamado va en el marco de los normalistas también gobernadores? El llamado está en el marco de todos los ciudadanos, estamos obligados a respetar el derecho de cada quien, también se termina cuando afecta el derecho de terceros y creo que la libre manifestación esa seguirá totalmente garantizado este derecho, pero siempre y cuando no lastimemos y no afectemos a terceras personas. ¿El cobro de hoy queda libre ya? ¿Mande? A partir de hoy queda en manos ya de Capufe la administración de la caseta y obviamente los ejidatarios, hoy ya se les pagó el día de ayer a tres ejidos, solo queda pendiente el ejido de Garavitos y el Arroyo Seco, ya se les pagó a los ejidos de 16 de septiembre, a Máximo García y el ejido, el otro Sotinapa, así es que esos tres ejidos ya recibieron ayer y el próximo 22 de este mes recibirán los otros dos ejidos lo que falta, se les pagó ayer 33 millones de pesos, faltan 27 y fracción, en total van a ser 60.6 millones de pesos lo que se habrá de liquidar y los ejidatarios se comprometen a retirar cualquier demanda que tengan contra el gobierno ya sea federal o estatal para que esto quede totalmente ya en manos de la administración de Capufe. Es un logro del diálogo, es un logro de la voluntad del presidente de la república, de los propios ejidatarios por la disposición para siempre mantener el diálogo y desde luego fue un compromiso del gobierno del estado, particularmente del gobernador, de encabezar estas gestiones y hoy nos da mucho gusto ver que esta inquietud ya encuentra una salida, una respuesta. ¿Para el estado este dinero representa una deuda? No, para nada, esto era una opción que nosotros presentábamos en su momento, afortunadamente se hace con recursos de Capufe, así es que no hay ninguna deuda para el estado. ¿A la república Capufe les ha manifestado a ustedes o a la federación cuáles fueron las pérdidas que tuvieron aquí por estos 20 meses? No, es un tema que lo trae Capufe, o sea ellos traen sus números, nosotros en esa parte interna no nos metemos, en su momento lo que sí argumentábamos nosotros es que el seguir dejando que la caseta se mantuviese tomada, se dejaban de tener esos ingresos y que además generábamos pues una mala imagen y dábamos también un mensaje de que no se respeta el estado de derecho, aquí creo que cumpliendo con los derechos que tienen los ejidatarios, la manifestación de que habían sido afectados, hoy se cumple con ellos, pero también ellos se comprometen a respetar este espacio, hoy se ceden todos estos espacios a la federación, concretamente a Capufe. ¿Qué conocían los que ellos estuvieron recolectando mientras estuvo cerrada la caseta? Es un tema que lo tendría que ver Capufe, eso está en manos de quien administra esta caseta que es Capufe, el gobierno del estado solo fue el intermediario, fue el interlocutor con el gobierno federal y con los propios ejidatarios para encontrarle una solución a este problema y hoy reitero pues estamos contentos porque ya encontramos la solución a este tema que ya tenía pues ahora sí que cerca de dos años ya. Está causando polémica la ley de extinción de dominio, en lo particular usted... Capufe 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 Capufe